Ocha mi doble papel de sonoro manifiesto, tendré que ocupar el puesto vacío de Rafael. Ocha mi doble papel de sonoro manifiesto, tendré que ocupar el puesto vacío de Rafael. Ocha mi doble papel de sonoro manifiesto, tendré que ocupar el puesto vacío de Rafael. Rafael, el genio de mirada larga, que vive como una canga de luceros en la piel. Tú haces el mismo papel, un idéntico testigo. Y no te enfades, amigo, si aclaro en la canturía, que quiero más a García, pero estoy mejor contigo. Para que te sientas bien en tu afán de caminero, seré el último viajero que se te monta en el tren. Y no te enfades, amigo, si aclaro en el tren. Rafael, suena también en mi viejo marietal. Yo tal vez no soy igual, pero en medio del ciclón, con la ausencia de un balcón, no va a caerse el portal. Tú eres el loco mayor de este borrillo cantado. Aunque se te haya encontrado la fibra del resplandor. En este tren, viajador que tiene líneas de mente. Por ser un premio eminente y demasiado conculento, tienes el primer asiento alquilado eternamente. Y este rancho tiene alcones con huesos en la arena, que se estiran en la espera de un octubre de cirrones. Por idénticas razones le dan honor al barrio, porque ni el viento de frío de diciembre al caminar, le ha podido congelar los hongones al borrillo. Si debería, se habla para el canto más ligero. Si debería, se habla para el canto más ligero. Cuando llega el carpintero, tú eres la primera tabla. Cuánta sensación se entabla en tus pasajes vecinos. Cuántos techos campesinos no se apoyan en tus hombros, para evitar los recombros que dejan los remolinos. Para el boía llanero con el polvo en las costillas. Yo soy martillo y puntillas, y tú me habla y carpintero. Lujos, el mejor, pero llevamos a los amarillos. Por eso en este barrio, los que pancitan de viaje, reclaman el hospedaje vivio de nuestro boío. Yo he vivido en tu boío y en tantos tipos de historias. Yo he vivido en tu boío y en tantos tipos de historias. Que eliminé las escorias de todo el paisaje mío. A ti no te arruga el frío ni te golpea la roca. Y cuando te echas de boca y el sol quiebra la cobija, remiendas cada rendija con la aguja de la boca. Este rancho que comija el amor de las poetas, enseña en lugar de grietas, estrellas en la rendija. Mi barrio, asombradija de miel, ve a sus comensales. Y esas líneas, la pelea de las suyas, aguas de jarras, son las bocas de jarras de las cuevas de viñades. A ti nunca te han doblado las rodillas los problemas, porque viéndome las yemas la osamenta me has tocado. Tú estás arriba parado mucho más alto que yo, porque Dios te regaló el tener la forma esa, de sacar de tu cabeza lo que nadie imaginó. Yo tengo un solo problema que fuera la forma mía, que a veces el fuego enfría y a veces la nieve quema. De conocer un sistema de cristal para otro río, de ser guapo y ser bohío, de ser palma en la llanura, y respetar la llanura del que sueña al lado mío. Yo tengo que soportar que se levante tu fama, porque tú me has dado nada más siempre que quiero soñar. Tú eres lámpara en mi hogar y sangre en mi corazón. Cuando la precaución de un tropezón me atisborra, eres la estopa que borra el polvo del tropezón. Yo soy lámpara en tu hogar y sangre en tu corazón, y una muestra de creyón para tu afán de pintar. Y si voy a comparar tu paisaje con el mío, ahora cuando mando frío me coloca en mi penumbra, tú eres el quinqué que alumbra la sombra de mi bohío. Somos sombras a la vez cuando los dos somos luces. Somos sombras a la vez cuando los dos somos luces, nosotros dos somos cruces que aguantan los mismos pies. Dos semanas para un mes y dos soles para un feo. Dos relojes a un reloj de distintas ocasiones, parecemos dos pichones que nacen del mismo huevo. Tú y yo somos una yegua que echan dos cogotes locos, nosotros somos dos cocos que tienen la misma agua. Somos un sueño y magua. Para este dolor tal vez, nosotros somos dos pies con las mismas voluntades, y somos dos claridades y dos sombras a la vez. Arriba del cocotero somos dos cocos y magua. Arriba del cocotero somos dos cocos y magua. Que vierten las mismas aguas y por el mismo gotero. Dos lentes para un febrero de lo que parezca poco. Y como el que viene loco a probar sus aguas frías, se hallan dos fotografías en el interior del todo. Tú y yo somos dos cocos que usan un nudo sensato para azafarle al zapato la higuel de los tropezones. Tú y yo somos otros botones en el jardín del encanto. Y cuando empieza el quebrato a bajar los pezuelos, tú y yo somos dos pezuelos para echar un solo llanto. Nosotros dos somos Juan en la décima cantada. Nosotros dos somos Juan en la décima cantada. Una pareja juntada por metabólico y mag. Música 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 Que se borracha, se moja, doble la ropa Somos una misma estopa para el cuerpo de esta edad Y somos una humildad con un brillo de zafir Aunque quieran dividir lo que somos de verdad Nosotros podemos ser cojo robas en un club Nosotros podemos ser cojo robas en un cojo Dos curvas en el recodo de luz del atardecer Dos maneras de llover a estrellas en la sabana Tú y yo somos Luis Quintana Dos pecados en un piano Y los dedos en la mano de la bensima cubana Tú y yo somos una cosa como vos que están en una Tú y yo somos una cosa como vos que están en una Llega doble la fortuna pero sin duda reposa Somos una mariposa con dos alas en el frío Y somos para este estilo de satisfacer andojos Una bruja con dos ojos pero con un solo oído Nosotros somos uno solo en este encuentro Yo cantándote por dentro y tú por dentro de mí Tú vas a donde yo fui Si antes lo que mi Dios siente somos una sola gente En uno solo venimos aunque a veces nos vestimos con camisas diferentes Aunque a veces nos vestimos con camisas diferentes Usamos las mismas letras y los mismos soles vimos Venimos de dos casinos de dos luces del ayer Y somos en el taller donde nos tiembla la crisma Dos machetes en la misma vaina que nos vio nacer Tú y yo somos dos machetes para la plaga del llano Dos ampollas en la mano del penúltimo jinebre Dos pencas de dos maneras de dos maneras de reír Y somos para no partir de esta penca Un solo fuego, tú la palabra y yo el eco de lo que quieras decir Yo soy harina y tu pan porque si yo no estuviera Yo soy harina y tu pan porque si yo no estuviera en tu cuerpo Yo no fuera lo mismo que tú eres Juan No se ingrate tu volcán cada vez que nos compare Y no dudes que salen todas las palmas las prensas El día que las ofensas de la vida nos separen Tú eres el cubo, yo el coso, tú el zapato, yo la huella Tú eres el cielo, yo la estrella, tú la herida, yo el sollozo Tú eres lo maravilloso, yo vengo de lo estelar Tú eres la luz de remar en el penúltimo extremo Y yo a las piernas del remo navegando en alta mar Tú eres la pluma que vuela y yo el ala que la mueve Tú eres granizo en la nieve, yo soy quien se descongela Tú eres barco, yo propela, somos dos para un exceso Dos bocas y un solo beso, dos brutas en un abismo Y dos cuerpos con el mismo volumen y el mismo peso Nosotros no somos dos Tú y yo somos uno solo Una musa para todo y un retrato para Dios Nosotros no somos dos lenguas con una voz Y las mismas iniciales Y aquí en estos pedestales donde siempre coincidimos A veces nos dividimos y seguimos siendo iguales Seguimos siendo iguales los que no planificaron Seguimos siendo iguales los que no planificaron Yo pienso que nos echaron las mismas cuotas carnales Somos dos pocos mentales con el brillo de un rubí Y me cantas desde allí Y si mi cuerpo se espanta Maldas luego tu garganta para que cante por mí Cuando vemos se te espanta y te asalta la ronquera Yo me aprendo la manera de cantar por tu garganta Tú y yo somos una planta con un solo juramento Dos lágrimas, un lamento Dos formas de andar pintando Y dos mineros cavando en el mismo yacimiento Ni un científico se explica que siendo dos separados Ni un científico se explica que siendo dos separados Vivados, carna, pegados y la rima me abanita ¿De qué manera se achica esta pobre conclusión? Hay como una confusión entre dos seres humanos Como si las cuatro manos tuvieran un corazón Amo lo que estoy ¿Dónde estás? Como soy surto en tus brazos Tú y yo somos cuatro manos En dos hombros nada más Hay como una confusión entre dos seres humanos La llama huida Detrás de una piel con cicatrices Y como somos dos raíces Para distintos anhelos Tú y yo somos dos hermanos De diferentes matrices Tú y yo somos una planta con dos rajos solamente Tú y yo somos una planta con dos rajos solamente Tiene doble la simiente pero sola se levanta Yo pongo la raíz alta en el suelo sustituto Tú pones el tronco bruto Yo soy la rama del olor Tú vas y pones la flor Y después yo pongo el fruto Tú y yo somos Tú y yo somos un minuto en el reloj del trabajo Dos arterias para un bajo para echar un solo fruto Pero cuando el pandillo bruto de sangre es papel humana Sabrás escribir mañana llenaron mis cantorías Las palabras de Luis Díaz y Juan Antonio Quintana Si tú fueras Luis Quintana y yo Juan Antonio un día Qué bonita que varía nuestra décima cubana Qué bonita que varía nuestra décima cubana Yo soy el padre del padre que reza Tú y yo para usar la luz de los últimos pecados Somos un crucificado dentro de una sola cruz Desde este tronco Andaluz el verso nos oxigena Dos glóbulos de una vena Un imperio en dos canciones Y somos dos eslabones en una sola cadena Nosotros somos pañales que cubren los mismos niños Y que suban con cariño las caricias maternales Crecimos, somos puntales del verso que nos trabaja Pero si se nos rebaja hasta los últimos puntos Vamos a ser todos juntos dentro de la misma caja Aquí se puede decir que estoy a ti tan unido Que pueden ser el oído y yo la forma de oír Dos maneras de pedir una copa tabernera Dos tropiezos en la acera Dos zapatos caminando Y dos cabezas pasando una sola borrachera No sé lo que nos pasa en este gigante frillos Parecemos dos bombillos dentro de la misma casa Dos sillas y una terraza Dos pasos para un progreso Mira si es extraño eso Tan unido en nuestro brazo Que tu te partes el brazo Y a mi me ponen el yeso A mi me parten el brazo A mi te ponen el yeso Y si a mi me dan un beso Tú y yo somos En un beso Dos líquidos para el bien Y esos días que te ven tropezando en los vacíos Dentro de los huesos míos siento dolores también Tú eres el mayor enorme que llevo sobre la joya Tú eres el mayor enorme que llevo sobre la joya Tu impulso me desarrolla todo lo que pueda alzarme Y cuando van a buscarme para que yo cambie aquí Te van a buscar a ti Porque saben que esa es tuya Que la medicina tuya es la que me cura a mí Ellos saben Ellos saben que me curo Con forma tu adelantado Porque beso a tu pasado Y adelanto a tu futuro Por eso en este conjuro de la palabra madura Cuando una fiebre se apura En ver quién no se termina Tú compras la medicina Y yo soy el que se cura Nosotros dos Somos tan amigos y tan hermanos Que a veces las mismas manos llegan con el mismo pan Me sucede Me sucede Yo miran Hombre que tanto he cargado Como un genio Y no doblado Aunque no entiendan las claves Que puedan juntas las llaves Abrir el mismo mandado Los hombres Por esta cosa de tener un solo vuelo A veces tú eres pañuelo Y yo soy el que soyosa Cuando tú eres una cosa Soy el muerto que se empacha Tu boca es una muchacha Yo le entrego el corazón Y cuando compras el rum Yo soy el que se emborracha Tú eres el que se emborracha Cada vez que un vaso estires Sin que la cara le mire al hombre que me despacha Tú eres el que da la mancha Que le da luz a mi anhelo Y yo me vuelco el pañuelo Que te limpia las retinas Y te da la medicina Que te saca del perreo Tú y yo somos Luis Quintana Dos penas sin anestesia Dos gritos en una iglesia Dos balones de una campana Dos gritos de una romana Dos maneras de crecer Dos maneras de poner letras donde no se acaben Y los hilos que no saben dónde se van a poner Nosotros dos Desde el día grande en que nos conocimos Nosotros dos desde el día grande en que nos conocimos Como un imán nos unimos dentro de la canturía Y magma es la poesía que nos nace en el latido Y no entiendo Y no entiendo Es el momento Y no Si Y no entiendo 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 ¡Suscríbete! 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 esas miradas que usan un tono trivial pues cuando me siento mal y me acuerdo del inicio no quedo en el edificio mayor de la capital el mundo capitalito no fue hecho para ti el mundo capitalino no fue hecho para ti tu vida es mejor aquí que en el grupo campesino no me importa que el destino te quiera cambiar la faz sé que nunca cambiará un rato de tropicana por la décima cubana con la que he casado está he mirado a tropicana con las palmas en la frente y ese verde es diferente al que tiene mi sabana aunque ahora vivo en La Habana cambio al edificio mío por el cuadro del pohío donde encuentran mis retratos que me vieron sin zapatos correr por el final del reino sé que un día abandonaste allá por el final del río sea que un día abandonaste allá por el final del río tus zapatos cuando el frío de la soledad no pase hasta La Habana llegaste y creaste el frío de la soledad no pase acá alcanzado el frío de la soledad no pase del barro al recoger los zapatos que se ha quedado detrás no ¡Gracias! Que el día que fui sembrado Si me causa más sagrado Más amor y más consuelo Montar un caballo en pelo Que no es guapo en el pedazo ¿Tú prefieres un portón Para que una yunta pase Que un semáforo Que hace señas de locomoción? ¿Tú prefieres un portón Que una vajilla luciendo? Un edificio tremendo No hay que... No hay que... Un edificio tremendo No apresará tu suspiro Porque el que nace en guajido Se mueve y lo sigue siendo Yo tengo en mi habitación La mejor comodidad Yo tengo en mi habitación La mejor comodidad Pero vamos a la friandad De la boca del corró Y acuento De mil regiones De los pocos amarrados Porque ahora En esos legados Los de otros futuros crecen Los semáforos parecen Con tuyo encarcelado Tú vivías En la yunta Preso que te encaminaba Tú vivías Con la yunta Que preso Te encaminaba Cuando el chugo Rechinaba Como si echa Una pregunta A la mijón Una punta Quisiste sacarle un día Y aunque a ti la poesía Te dio en la mano Trabajo Tienes el fardo Debajo del zapato Todavía Por eso me gustaría Convivir en vuelta abajo Lo que a la vida Me trajo Me sucio Estas cicatrices Y aunque promesas Y aunque promesas Felices Saben lo que el yo Me enciende El cajo Más aprende a vivir Sin las raíces Tú estás adaptado Al monte Al sudor Y al sacrificio Y no puede un edificio Sacarte de tu horizonte Porque cuando tu sinsote Tienes solitario El rico Y tienes un solo amigo Te atrae como una cesta De cabecones La crepa verde De tu amigo Amigo Aún me recuerdo Del trillo Del polvo Del callejón Que me le hizo El pantalón Hueco En el dobladillo De la flor Del roperillo Donde soy noble tribuno De mi remanso Montuno Y de la tranquila Vaca Que me esperaba En la estaca Para darme El desayuno Cuando te fuiste La vaca Llamaba Por el ternero Cuando te fuiste La vaca Llamaba Por el ternero Vino Y no encontró El vaquero Que le sacara La estaca Y una Se quedó La vaca Dentro del tablón Vacío Le dio un infarto Al morir Igual que a un enfermo Triste El día que le dijiste Adiós Al final Del río Recuerde Recuerde la vaca Aquella Recuerde la vaca Aquella Que para ser reluciente El cielo Durmió en su frente Y se le quedó Una estrella Era aquella vaca Bella Bella Como las demás Aquella vaca Jamás Le dijo a mí ¿Por qué no? Porque entre el ternero Y yo Y a mí Me quería amar La vaca Que quiso tanto Que bajo la fuerte fragua Soltó la leche con agua Para demostrar el viato Y en acá El vacuno Es tanto Para tanto No sufrir Acabada de exprimir Le comunicó al ternero Yo lloro Por el paquero Que se me acaba de ir Aquella vaca Sabía al pie De los manos Locas Exprimir Sus cuatro bocas En la cantina Vacía Desayunaba Y reía Y el día Que se marchó El que tanto La hambre Y dio Sobre el sol Contero Que cometiste Me dio luto A la sabana Aquella triste Mañana Tu vaquita Resentina Brilló Como piedra fina En tus agreses terrenos Pero echó un litro Pero echó un litro de menos Adentro de la cantina No es que echó un litro de menos Amada con placer Mi encanto Es que se lo volvió Y ando El líquido De los cerros Se quedaron los terrenos Llorando por mi silueta Porque al marcharse El poeta Que contracía su antojo Tuvo que echar por el ojo Lo que le tocó A la feta Guaya triste Soñó su territorio Alamarca Guaya triste Se soñó su territorio a la palca, pero en sus tetas la marca de tu mano se quedó. Se gestó y luego parió cuando te fuiste de allí. Y allí está tranquila así, y en vez de ver al ternado, mira más para el vaquero cuando se parece a ti. Desde que vivo, distante del olor de mi pasado, hay un dolor estirado en su cuero derrumbeante. Hay sollozo en su semblante como un amargo de fraz. Si desde que estoy, quizás bien lejos de su mugido, comentan que no ha parido ni ha dado leche jamana. Ella otra vez ha parido, ella fue, ella otra vez ha parido, porque otra vez fue oceñada, pero la leche nublada como el cielo del olvido. ¿Quién sabe lo que ha sufrido cuando su consejo come? ¿Quién sabe el que allá se asome, que parece que se muere, porque rumia y no digiere la hierba que allá se come? Me insume, Irán caballero, para seguir este paso. Yo soy la bestia, el enlazo y no el paso del ponderó. Contra las puntas de un lucero nos vamos a iluminar. Porque para terminar subiendo todas las ropas, tenemos que ser tres copas llenas en el mismo bar. Ven aquí, súbele a mi hermano, porque todos los conciertos viven tres surcos abiertos esperando un solo grano. Ven aquí, dame la mano, fuerte como yo la quiero, prépate a Irán caballero, que porque el cubo aproveche, la vaca va a tanta leche que hace falta otro carnero. Yo voy a darte la mano como a Jesucristo Dios. Yo voy a darte la mano como a Jesucristo Dios para decirle a los dos que en mí tienen a mi hermano. No interesa que el verano disperse una luz eterna. Que cuando una linterna dispara, la lumba prueba, soy la copa que faltaba encima de la taberna. Pero acaso no es así, tu copa nunca faltaba porque tú así ya estabas sin tener que estar aquí. Pero si viniste así, te dan todas las regatas y das tus manos en sanas, tus ojos y tu cabeza, por primera vez la mesa se aguantará con traspata. Tu canto estaba en la loca cueva de la sangre mía, de a rato se me salía por el túnel de la boca. Nunca me dolió las rocas que achatara en este esfuerzo. Ahora sí está bien mi verso, con estas dos escaleras, preparé las cordilleras más altas del universo. Seguimos ya, ya me siente y me siento feliz yo. Seguimos ya, ya me siente y me siento feliz yo. La sangre que se enfrió se está poniendo caliente. Otra vez estoy presente y mis ansias me descubrí. Otra vez estoy aquí y aunque a ver el dúo ansío ya se está formando el trío y eso es mejor para mí. No reclames que escaleras de madera o de metal suben por mi cervical todas las cumbres que quieras. Súbete a las cordilleras del idioma que te esmalta, que si la altura te asalta y el abismo te hace daño, yo me pongo del tamaño del cielo que te haga falta. Ahora que un trío me invita a ver el trío derecho, me está gritando en el pecho, Santa Bárbara bendita. Ahora nada me limita a elegir mi patrimonio, porque si bien el demonio va a quitarme vino y pan, le pido la copa a Irán y la espada a Juan Antonio. Las cosas están completas con la misma sencillez. Los tocadores son tres y ya son tres los poetas. Son tres del surto, las fetas son tres para el espartillo y me siento más sencillo porque somos tres garabatos, zapatos haciendo tres garabatos encima del mismo trío. Conmigo, no temas nada, porque si vienes temprano a vestirte de mi hermano, mi santa te va a ayudar para ponerte un altar de espada en cada mano. A mí me gusta tu espada que es de un fervoroso estilo, a mí me gusta tu espada que es de un fervoroso estilo, porque raja con su filo la luz de la madrugada. A Irán lo quiero y me agrada no lo quiero en la zozobra, Irán tantos triunfos cobra, porque a este Irán, que es un dios, le podrá faltar la voz, pero décima de zozobra. Estar aquí me permito porque me corren la vena, estar aquí me permito porque me corren la vena, la misma sangre serena de Juan Antonio y Luisito. La décima se hace un mito para alumbrar el campus, y ya no tenemos cruz porque somos tres luceros en los ciegos matanceros vertiendo la misma luz. A ti, a mí me gusta mi espada con un acero fecundo que protege a todo el mundo y no le hace daño a nada. Mi espada, siempre afilada, ha brillado para mí, y tú continúas así para sujetar a Irán a todos los que se irán corriendo detrás de mí. Aquí nadie se va a ir corriendo detrás de nadie. Aquí nadie se va a ir corriendo detrás de nadie. Porque aunque el sol nos irradie, no nos pueda consumir. Aquí vamos a decir lo que siente el corazón. Somos en comparación. No, no somos tres luceros, somos tres pocos cerreros sin gozar ni jacquibor. Somos tres y una corona para el mismo itinerario. Somos tres y una corona para el mismo itinerario. Pero es que en este escenario ha faltado una persona. La mente me arrazona con lucidez y respeto. Y quiero aquí dos sujetos bien sujetos al lado mío para que la pan del río lo convierta en un cuarteto. Somos, somos, somos por donde despunta la claridad de este cielo. Tres puntas en un pañuelo y llegó la cuarta punta. ¡Aquí somos! Una yunta que tiene un frondil presunto. Cuatro copas con un punto, cuatro letras de un horario, cuatro huesos de un rosario que hablan de un solo y junto. Aquí, en esta sitiaría que echando polvo se ve, hay una yunta de pie y hay otra yunta de guía. Aquí no hay categoría para que el pobre resuale. Aquí todo el mundo vale y ya llegó el perjambín a recortarle a la tímula espina que se le sale. Pueblo aquí me ve con Juan y a la presencia de Luis. Pueblo aquí me ve con Juan y a la presencia de Luis. Con lo que le dan partí al madero de mi afán. Aquí me ve con Miranda, pedido caballero. Por eso subió el cochero sin una palabra trunca para que no muera nunca en este cielo lucero. Somos en la canturía, cuatro puntas de un cuarteto. Somos llenos de alegría, cuatro puntas de un cuarteto. Descubriendo el secreto que tiene la poesía. Para ir a la canturía somos cuatro brazos juntos. Poniendo los mismos puntos sobre las mismas lecciones y las resucitaciones de los poes más difuntos. Cuatro manos y una cuarta para una medida izquierda. Cuatro besos en la cuerda que en la uno se levanta. Y ahora que llegó la cuarta para una medida de este abanito. Con Luis, con Irán y Quinto, tres astros que se levantan. El palenque y el palcan tan cerca de su amigo, amigo. Cuando este empezó a cantar, dije a Julito y a Tuto. Cuando este empezó a cantar, dije a Julito y a Tuto. No va a pasar un minuto que haga la tierra temblar. Ahora aquí lo va a enseñar como el ciclón más violento. Ahora ya está corpulento. Y cuando lo vea triunfando, ya yo me estoy agarrando por si empieza el movimiento. No sé lo que voy a hacer, no sé lo que voy a hacer entre tres grandes poetas. No sé lo que voy a hacer entre tres grandes poetas. Porque con estas carretas sé que no voy a joder. Pero en este taller, por ser un joven genial, me veré del marantial que corre por el terreno, porque yo siempre lo bueno lo dejo para el final. Cuando fui a Quito sujeto a la décima guajira, cuando fui a Quito sujeto a la décima guajira, hubo quien dijo mentira y yo dije lo respeto. Y ahora que ya hay un cuanteo, me siento mucho más rico. Porque sabía que Quito era en esta tarta brava, la mano que le faltaba al cabo del abanico. Si tú quieres ser mejor, vístete la intelectual, que el principio y el final tienen el mismo color. No lo tomas al temblor que produce el exterminio, no lo tomas al temblor. Agárrate los raciocidios, no sea que Luis Quintana se te arrepienta mañana de la fe del matricio. Kiko ha sido la moneda que se escapó de un bolsillo Kiko ha sido la moneda que se escapó de un bolsillo Y en la mano de un chiquillo con hambre de rimas rueda La matemática queda en este horario difunta Porque en la escena resulta enamorando a un proyecto Hay un triángulo perfecto con un príncipe en la punta Y no fue que me subió y con esa voz tranquila Y no fue que me subió y con esa voz tranquila En el medio de esta fila fue el eje que a quien me corrompó El sentado allí me vio y me dijo su venido Me encanta, muchachos ricos de paz y de poesía Que aquí, que a tus insortes todavía no hay quien le cierre el pico Quien dijo que Kiko es chico, Kiko vive en la grandeza Hasta estando en la pobreza, Kiko es un poeta rico Tú tienes que seguir, Kiko, en todas las canturías Enfrentando a las porfías y dientes del mar a tú Que poeta como tú no nacen todos los días Kiko es chico, Kiko es un poeta rico Porque en la ciudad del monte Millonario es el sinsorte que tiene el cheque en el pico Yo aquí Kiko lo multiplico el tarde de canturía Por eso a la compañía de Luisito y Vidal El más gigante mi país y más sonda mi bahía Pero vamos a partir entre los cuatro la gira Pero vamos a partir entre los cuatro la gira Que la décima guajira no se nos puede morir Por eso mi conveniente es poco en esta sabana Ya nos vamos y mañana tendrán que hablar por aquí De lo que hicimos por ti, por él y por Luis Quintana